Nos encontramos con otra de las personas que hoy ha sido asado, ha tenido que saltar a la cancha por la lesión de Luis Eduardo Arellano, Sergio Ramos. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Oye, ¿cómo se siente cuando te hacen llamar a la banqueta para sustituir a un gran guardamete como Luis, después la lesión que tuvo y después llegan a aguantar más y tener que saltar a la cancha, no? Bueno, muy bien, contento por mi debut, pero también medio fastidiado por Luis, que es un compañero y que quieras o no me jode por la temporada que ha estado haciendo y todo eso, pero contento por mí porque tenía muchas ganas de debutar aquí en el paso. Y nada, contento por el debut tal, pero el resultado jode un poco, pero bueno, todavía queda mucho. Claro que jode, porque ¿qué valoración haces tú desde tu punto de vista, viendo el partido del banquillo y después la segunda parte cuando saltaste a la cancha? Bueno, al principio estuvimos un poco, como siempre, pues un poco perdidos, pero bueno, según fue pasando el partido, ellos nos encajaron y después pues nosotros empezamos a coger un poco más el balón, a tener más ocasiones, a Gonei muy bien. Y pues empezamos a crear ocasiones, en la segunda parte empezamos un poquito flojos otra vez y después pues es más de lo mismo, hasta que llevo el gol de ellos y pues ya no podíamos hacer otra cosa, sino que irnos arriba a buscar el empate. Pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se empata y pues hoy nos tocó. Oye, ¿cómo está esta liga, no? Derrota de Las Palmas C, ayer victoria de la Aruca, empate de Tenerife Oye Ben en su casa frente a Gran Tarajal, 46 Las Palmas C, 45 Arucas, 45 Tenerife B y 43 Alérico Paso. Y otra oportunidad, el próximo miércoles partido pasado en Lanzarote, ¿no? Claro que sí, nosotros pensando en lo nuestro, da igual como esté la liga, nosotros tenemos que pensar en nuestro objetivo, en nuestras cosas, en seguir entrenando, trabajando y dándolo todo para llegar a cada partido lo mejor posible y ya está. Pensar en nosotros, qué es lo que importa y ya está. Te venimos siguiendo desde tu partido con La Rosa y no queda otra que defender esta portería, ¿no? Porque para ti debe ser un orgullo, ¿no? Sobre todo, aunque sea por la lesión, la mala suerte de la lesión de Luis, pero no queda otra que estar ahí y defender con el equipo el próximo partido, ¿no? Bueno, sí, yo pues como te dije antes, contento porque ahora voy a estar con el equipo, aunque antes lo estaba también, pero ahora voy a estar dentro con el equipo. Voy a intentar ayudarlo lo mejor posible. Muchas acciones también, pues, dependerán de mí y eso es lo que me gusta también, poder ayudar el equipo. Y ahora, pues, más que nunca ayudar al equipo con lo que sé, con lo que me ha enseñado Luis y con todo el apoyo de mis compañeros que quieras o no para entrar hoy a jugar me sirvió de mucho. Oye, sobre todo cuando te sientas arropado por este vestuario, ¿no? Que lo hemos visto en los viajes del equipo fuera de casa y aquí dentro, ¿cómo te trataste vestuario de este equipo, no? Sí, 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 la verdad que somos una gran familia. Eso es lo más contento que me tiene en este equipo, la verdad. Lo que más es seguir día a día y nada, seguir como la gran familia que somos, apoyarnos hasta el final y pensar en el próximo partido, que es lo que queda. Y queda mucho todavía. Sergio, suerte por tus palabras y a seguir trabajando. Muchas gracias, Fran.